hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal mirad qué tortas de papas y pollo nos vamos a marcar hoy mirad qué cosa más rica con un poquito de ketchup que le he puesto ahí mirad qué color más dorado y más bonitos tienen crujiente y más rica sabe veis pues nada de lo más sencillo empezamos mirad los ingredientes los pongo aquí yo he cocido patatas las he cocido sin piel he cogido pues unas cuatro patatas medianas las he cogido y las he cocido sin piel ya digo un poquito de pollo que tenía una pechuga de haber asado pollo la he desmenuzado y como me había sobrado lo vamos a aprovechar para esto cebolla cruda y un poquito de perejil también fresco vale o cilantro lo que tengáis ok así que venga vamos a empezar mirad antes de nada vamos a hacer un huevo el huevo lo vamos a hacer vegano vale ya sabéis que yo trabajo siempre con el huevo vegano para rebozar y para muchas cosas así que para los que no lo sepáis en mi canal tengo una receta de cómo se hace de cualquier forma aquí lo estoy explicando mirad no hace falta harina de garbanzo la cantidad que vayamos a hacer de momento yo seguramente haré algo más pero voy a poner esta medida para que la veáis media taza he medido media taza de harina de garbanzo vale mira aquí en el paquete lo pone vale es harina de garbanzo vamos a hacer ni la harina para que no tengamos grumo que bueno no es más fácil y tardamos menos quitamos esto de aquí y vamos teniendo si echamos media taza de harina pues sería el doble de agua y quizá un poquito más pero con el doble de agua va bien así que media taza de harina una taza de agua como tengo bastante masa voy a coger y voy a echar algo más de harina prefiero que me sobre huevo vale que quería hacerlo con un huevo de gallina pues perfectamente pero esto no hace el avión muy bien hace de huevo muy bien y quedan exquisitas venga y para los celíacos viene genial hemos echado una taza de harina con lo cual echaremos dos tazas de agua ahora medimos como he dicho dos tazas de agua fría vales no caliente no tiene ningún misterio perfectamente así así vamos bien y ya está esto hay que hacerlo antes cuanto más tiempo quede mejor más hidratada que da la harina y queda más consistente entonces recién hecho hacerlo pues como que no tenemos que dejar que hidrate la harina entonces mientras vamos a hacer las tortitas vamos a hacer la masa y todo el rollo pues nosotros ya dejamos el huevo aquí reposando que vamos a tardar 15 a 20 minutos pues nos viene genial si queréis hacerla por la mañana y a la hora del mediodía se la vaya a comer y las hacéis o sea que podría hacerla perfectamente así venga aquí ya lo tenemos esto lo vamos a poner a un lado y empezamos a machacar la patata yo tengo aquí un pasa puré o un machaca patata lo mismo me da que me da lo mismo esto os aconsejo que lo hagáis bien en caliente estáis viendo que está humeando la patata porque está recién salida de la olla y entonces veréis veis es muy fácil es que mirad no cuesta ningún trabajo si la dejáis que enfríe cuesta más se queda más dura la patata evidentemente aconsejable así venga bien escurrida por supuesto yo muchas veces la patata pues la mayoría de las veces siempre el acuesto con la piel pero hoy como quería hacerlo antes pues para terminar antes pues lo hemos cosido así cortada en trozos y pelada venga que rica mira que patatas más rica buenísima bueno yo le voy a echar todo el pollo es una pechuga grandecita vale y como me había sobrado digo pues yo voy a hacer esto estas pedazos de tortillas o tortas de papas con pollo riquísima aquí vamos a echar cebolla yo le he echado un trozo no ha llegado a la mitad os digo la cebolla cruda cuidado porque si os pasa y echándole lo que va a pasar es que se puede quedar muy amarga la comida así que con un trocito para que le dé el gusto va suficiente y perejil o cilantro mira yo aquí he tenido que cambiar el bol por una olla porque es que no podía darle la vuelta se me iba a caer todo así que vamos a darle la vuelta así le hemos hecho un poquito de pimienta no le he echado sal porque las patatas las he cocido ya con sal de cualquier forma yo luego la probaré se veo que están sosa le he hecho una amiguita más pero creo que no y una amiguita de aceite si vosotros os gusta la mantequilla le echáis mantequilla a mí no me gusta así que yo con aceite de oliva siempre los movemos bien para que se haga una buena masa se quede bien compacto y luego pues no se nos deshaga ahora la vamos a poner el bol de antes que teníamos y ya la vamos a dejar que enfríen ahora mismo están templadita ya y una vez que enfríen las voy a meter en la nevera yo esto lo estoy haciendo por la tarde con lo cual ya la voy a hacer para el otro día la voy a dejar toda la noche pero no es necesario a mí me gusta hacerla así porque cuanto más tiempo la deja en la nevera la verdad queda más consistente pero ya digo es que de si las seis recién hechas vaya a tener que echarle pan rallado para que quede o mucha manteca en fin yo para mí no me gusta así venga papel film y en cuanto enfríe para la nevera bien aquí ahora vamos a poner ya ha pasado el otro día estamos en el otro día por supuesto y vamos a poner pan rallado ya tengo he puesto mi huevo vegano lo tengo ya puesto en un plato aparte y yo ahora voy a ir cogiendo porciones grande o pequeña como las queramos a mí me gustan gordita y grandecita así que yo voy a coger si voy a coger un poquito más porque está me parece pequeña y nada más es hacer una bola vamos que bien huele de verdad vamos que huele muy bien bien le vamos haciendo unas bolitas así le vamos dando la forma poco a poco mira si queréis la podría hacer en forma de croquetas perfectamente pero como yo ya tengo muchas croquetas aquí en el canal pues éstas las he querido así en plan de torta porque además me gusta y me apetece quedan geniales riquísimas de verdad que sí probarlas las podéis hacer también de atún ya digo esto es una comida de aprovechamiento prácticamente solamente le he tenido que añadir las patatas el pollo ya lo tenía bueno aquí me estoy esmerando porque me englorio haciendo las tortitas me gusta por las tortas venga aquí tengo más zapada y para regalar un rato así que voy a hacer un par de ellos así y ya sabéis no las demás se hacen igual no le voy a cambiar la forma bueno chicos ya sabéis que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe así que para el fin de semana haciendo tortitas quiero es bueno mira yo voy a hacer de momento estas dos para que las veáis y ya luego me quedo ya haciendo las demás porque si no no terminaríamos bueno en un buen rato yo lo primero las paso por por pan rallado le voy a echar un poquito más porque de todos modos tengo que hacer más primero en los pasos por pan rallado y ahora por el huevo vale perfecto y ahora otra vez la pasamos por el pan rallado para asegurarnos el crocante y que no se nos deshagan ok así la otra igual hacemos la misma operación vamos embadurnando esto así está perfecto que queden bien empanadas ya digo las podéis tener hechas de antelación vale y las dejáis metidas en la nevera solamente listas para freír yo las voy a freír en el momento porque vamos a comer ahora venga con la otra hacemos la misma pasamos por el huevo batido huevo vegano en este caso vuelvo a repetir bueno para los celíacos ok venga y la misma operación así lo vamos a hacer con todas bueno yo he hecho ésta vamos a ir poniendo a esta en el aceite yo ya he frito dos que ahora las veréis y ahora voy a meter esta tanda para ir aligerando mirar qué color tienen hoy qué ricas por dios buenas 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 miras qué color tienen más doradito y más rico muy crujiente veis yo ya he hecho antes dos y ahora vamos a seguir haciendo las demás aún así todavía me ha quedado mucha masa no las voy a hacer todo así que estas son las que nos vamos a comer ahora mira han salido de lujo doradita riquísima voy a coger y voy a presentar las en el plato bueno chicos mirad mirad qué presentación más bonita he puesto tres de las que nos vamos a comer el puesto tres con un poquito de ketchup como dije al principio que podéis poner la salsa que queráis mayonesa o lo que sea mirad mirad qué buena por dentro estas tortas de papas y pollo están vamos que no se la salta un galgo venga vamos a ponerle un poquito de que estoy ahí alegría la vida hoy qué bueno está por dios riquísima riquísima bueno chicos veis esta me la voy a comer yo ahora por supuesto pero se queda ahí y que nada lo que había dicho antes que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe espero que haya gustado también esta receta hoy y un beso sí o qué